Muchas veces nos desconectamos del mundo real E inventamos uno propio donde todo suele pasar muy ligero Pero rápidamente reaccionamos Eso no pasa con Juan Carlos Vitelli Él se quedó en su mundo donde habla con todos a la vez y de sobra tiempo De verdad, los oyentes ya están acostumbrados a su forma de ser Son gente con mucha paciencia Él pregunta y a la vez se responde Prácticamente es un loco, pero muy inofensivo A fin de cuentas, siempre nos alegra Mientras nosotros sí hacemos algo productivo Hot 106 presenta Cóctel de Fuego Cóctel de Fuego Una combinación entre buena música y la irreverencia de un buen tipo Cóctel de Fuego Con Juan Carlos Vitelli Confirme para confirmar Empezamos Estás en Cóctel de Fuego Con la conducción de Juan Carlos Vitelli ¿Cómo que me faltó algo? No sé Tu imaginación me programa vivo Sigo volando y me arrojo sobre ti Suelto en la música Entro en tu cuerpo Cometa Gale Cócula y el sol Tucho 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 Luna de miel Luna de miel Señoras y señores y señores y señores y señoras y señores y señores y señores amigas Ladies and gentlemen Buenos días Día miércoles ¿Cómo les va? Bien, aquí vivimos ¿Cómo estás? Yo también estoy bien ¿Estás bien? Muy bien Ayer, como les dije Ay, sí No vine a trabajar porque estaba en otros menesteres Claro, entonces en otros menesteres de su interés Austriales y por si cual pero no, no mentiras Este, no, ya no estuvimos ¿Qué, qué, qué, qué ¿Qué problema hay? O sea, pregunto yo, digo yo Digo yo nomás Pero no se enoje Ahora estaba escuchando Haciendo zapping Órale, hay una radio que ha sido reconcha mexicana güey, hasta los mismos locutores hablan como mexicanos güey ¿En serio? O sea, más mexicanos que el Chao ¿Qué ves? Impresionante Pero bueno Saludos a mis amigos de esa rata Que me llevo con todos ahí Pero están mucho hablando como mexicanos ¿Sí o no? Hoy No sé No sé Hoy es día miércoles Perdón Hoy es día miércoles mañana juega la selección ecuatoriana de fútbol Mañana programa especial Vamos a hacer Ecuador Venezuela versus Ecuador en todo Claro, así como ya es de costumbre Quien acierta el marcador también vamos a regalarle una comidita en el Takanrol o en el Capicán O para que vayan a estudiar en la Universidad de Indoamérica Por si acaso Así que mañana Mañana programón día jueves Programón No Como en las grandes ligas No es cierto Mañana programón Señoras y señores Bienvenidos al 099-29-83253 Sus mensajes Sus textos En día miércoles de Remember Hoy vamos a recordar Si les gusta también y si no lo participan Aquí a nadie se les obliga a participar Pero Imagínense si yo empezara a regalar premios como hacen otros programas otras radios ¡Qué bastia! Este Voy a tener premios de 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 mis auspiciados Nada Aquí no me regalan nada Ah No, no, no Aquí no regalamos nada Si es que quieren Ah Si es que quieren Bien Oír el programa Y si no quieren Pueden cambiar No hay ningún problema Ah Nada Es que Regálame esto Nada Aquí no regalo nada Yo Ah Claro Pero Este No, mañana Mañana regalo entradas para los Crux Mañana 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 reviento Mañana reviento O sea, más bien dicho Mañana Al que acierte el marcado le regalo una entrada Para el para el concierto de los Crux este día sábado Hago el sorteo el viernes Les entrego el día viernes y el día sábado están en el concierto de los Crux Pero mañana Pero mañana Si hay más de uno Hacemos sorteo O sea, voy a regalar ya ¿Cuántas? Ahorita me dicen Dos entradas Dos entradas para una persona ¿Ya? Quien acierta el marcador el día de mañana Ahí está para los Crux Ah, para Claro Con foto incluida Claro Foto pues Con foto Entróname en el antes y el después Hoy, señoras y señores vamos a recordar Es un poquito difícil está que que me llamen a las diez y cuatro si a las recién a las diez entran Diez y cuatro que me quieren decir ¿Quién hizo esta agenda? ¿A quién hizo? ¿Qué quién hizo? Vaya usted va a saber quién hizo Bueno Oye, este ¿Cómo le decía? Estaba diciendo Ah Hoy día miércoles vamos a recordar Los mejores conciertos de este país ¿Quiénes han ido ustedes? ¡Echa! Yo me acuerdo que el diez de febrero del dos Cualquiera Los mejores conciertos Bueno no serán agropecuarios en serio Cambia tu mamá sufre porque no cambia Hoy los mejores conciertos Y si es que se puede Ten la fecha De los buenos No me vengas van a decir Carlos Vives De los buenos De los buenos Eso, de eso aquí está Para ustedes De esos buenos conciertos Chavito Buenos conciertos Cero nueve nueve veintinueve ochenta y tres dos cinco tres Cero nueve nueve veintinueve ocho tres dos cinco tres Listo Entonces Hoy vamos a recordar esos conciertos Espectacular No me vendrán a decirse el Ah ¿Cómo? El del kick Hablarán en serio Vivos vivos Hablarán en serio Claro Bueno Hoy día miércoles de Remember ¿Qué es esto? Bien lindo Bueno Oiga Este Vamos a dar inicio Les vamos a Obviamente a musicalizar Todos esos mensajes Que nos Que nos Que nos Mandan Usted Gracias a José Capitán Cangrejo La frescura El sabor Habla Por nosotros Los mejores Cangrejos De Quito En la luz Cumbaya La floresta Guanguitau Y San Rafael Deliciosos Sabrosos Exquisitos Buenos Buenos Hoy día miércoles Dos por uno En concha Dos por one En concha Así que hoy día Les esperamos Gracias a Universidad Indoamérica Vamos a crear Nuestra propia historia Porque para cambiar Sus historias Primero decidimos Cambiar la nuestra Matrículas abiertas En posgrado Con unas ofertas Académicas Espectacular Mayor información Es www.indoamerica.org.es Campusquito Machal y Sabanilla Crea tu propia historia Universidad Indoamérica Gracias a la mejor comida mexicana El tacanrol Embajado del Ministerio El sabor Hermano ¡Tú mismo! Paquetas ¿Qué también paquetas? Vayan a comer las paquetas Picadas bandejas Es una mezclada paquetas Entre picadas y bandejas Paquetas Picadas bandejas Taquitas Topas Platos fuertes Bebidas Postres Y más En la República del Salvador y Suecia Almagri Wimper Y en el Valle de los Chillos Entre Ríos Plaza Desde las 11 de la mañana Hasta las 21 horas Tacanrol Inspirados en México Delicioso El tacanrol Gracias al concierto De los Crux En Kernick Este día sábado Vamos a reventar El ágola de la Casa De la Cultura Ecuatoriana Porque se viene un show magistral La despedida Donde dicen Ya nos vamos Por fin Ya nos les vamos a No mentira Pobrecitos Claro Así que Se despiden Del país La mejor banda De todos los tiempos Del mundo mundial Crux en Kernick Este día sábado Mañana tengo dos entradas más Así que Pilas Ya tengo dos entradas más Para los Crux en Kernick Para que vayan ustedes A disfrutar Este próximo día sábado Las entradas Está La primera localidad Está agotada La segunda casi agotada Hay espacio todavía En la tercera localidad Ágola de la Casa de la Cultura Veinte horas Treinta minutos En un escenario imponente Con todos los juguetes Para la despedida De Crux en Kernick Única fecha Este sábado Única fecha Entradas a la venta En latiquetera Punto E C No es punto Com Es punto E C La tiquetera Buscas entradas Conciertos Crux en Kernick Y te da directamente Bueno ¿Qué dices vos? Ah Verán que es concierto En Ecuador ¿No? Verán que es concierto En Ecuador No se me vengan Ah es que brother Yo me fui al concierto De los stars En Madrid Espectacular Espectacular Cachorro No cachorro No cachorro Mi querido cachorro No Solo es Para los agropecuarios Que estamos aquí Ah Claro El mejor concierto Se trata en los tiempos Ya lo saben A ver ¿Qué dices? Me dice Juanquita ¿Qué tal si has No 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 Eso es día jueves Eso son los jueves Eso es día jueves Mañana Marquito Flores Hoy es Remember Dice Adorando A ver A ver aquí dice A ver vamos A ver ponle 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 Ya Va a decir ¿Qué tal si es Claro que me acuerdo John Bantabé Claro 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 1995 Estadio Olímpico Atahualpa These Days Presentado por Pepsi Ya, ahí está 1995 Tour T-State Estadio Olímpico Atahualpa Presentado por Si Ya Ya A ver Hola Juanca, buenos días Un mejor concierto para mi gusto Maná Cuando vino la primera vez acá al Ecuador Uno de los mejores conciertos que hubo aquí en el país Saludos Coaching A ver, Maná, pero Este, en el Coliseo O el de la Plaza de Tors Ah ¿Cuál será? Que barbaridad No, o sea Aquí no dejan trabajar O sea, la verdad No, no, no dejan trabajar aquí No, no dejan trabajar Buenos días Buenos días Aló Buenos días ¿Qué puede, Viteri? ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días con toda la gente Que nos escucha por el programa de nuestro querido gran amigo Toda la vida Como le decimos entre comillas El Viteri Vea, vea, vea señor Yo ya estoy harto de estar con ustedes Ayer pasé todito el día con ustedes, hermano Ah Qué bestia Yo en cambio no me canso, ve No asoma Hoy también Estamos extrañando Me extraña Yo sé que me extraña, mi ñayo Oiga Este, bueno Yo no sé con quién estoy hablando, la verdad Pero no, ya me imagino Ayer pasamos momentos divestidos Buenos días Ah Pablo, Pablito Santa Cruz Les saluda a toda la gente Encantado de estar acá ¿Qué dice mi Pablito Santa Cruz? Excelente Señoras y señores Con ustedes Espectacular Esto no me lo... Señoras y señores con ustedes Crux en Carnac Lo que venga, brother Lo que venga, venga ¿Qué dice mi querido Santa? ¿Cómo vas, Pablito? El fin de semana Ya, el Pablito ya se fue Parece que se ofendió contigo No sé qué pasó ¿Por qué? Salió Y se fue llorando Que dice que no le extrañabas Algo así, no sé Pero bueno, yo soy Andy Zacoto ¿Qué dice mi querido Andy? ¿Cómo te va todo bien? Yo sí te quiero, ve Yo sí te extraño Yo sé que... Pero ya estuvimos ahí Estadito el día ya Ah ¿Sí o no? Ah Así Entonces, ¿sabes qué? Te paso con el estrella Me voy, chao Ya, dale, chao Más tiempo pasé con el estrella ¿Qué dice, Pablito? Dice, Juanca ¿Cómo así? No, ya, no Ya basta Pues encima más Ya todo el día No, ya, no ¿Cómo vas, Juanca, querido? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchachos Ayer realmente la pasamos genial Y hay cosas que recordamos el día de ayer Que dentro de muy pronto va a salir un documental espectacular de Crux Encarnac Pablito, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Todo bien, mi año querido Sí, lindo estuvo el trabajo de ayer Va a quedar algo maravilloso Así que hay que estar atentos porque va a estar muy lindo este documental Qué bacán A ver, este, con Pablito Santa Cruz, por favor Recuerdos, nostalgias, Pablito Que te haya, que te hayan recordado el día de ayer Cosas que no te habías acordado que recordamos el día de ayer En lo que hicimos del trabajo Sí, pues estuvimos ahí en el trabajo de acordarnos De todo lo que hemos vivido en estos tiempos de la banda Y también todos los que nos hemos extrañado en estos 17 años ¿De qué te acordaste del día de ayer? Que no te habías acordado antes Que no me había, pues no me había acordado ahí Cuando estábamos hablando de que ibas a eso de los periódicos Cuando ibas a la Plaza de Toros Esas cosas te hicieron acordar Oye, este, Andrecito, ¿cómo vas? Buenos días Debajo Oye, Andy Juanca Este, ayer tenías una memoria realmente privilegiada En acordarte desde hace, desde que empezó inicios de la banda, de los Crux Ayer fuimos a recorrer el Dadá, ¿no? ¿Qué te acuerdas de esos tiempos cuando recién empezaron, Andy? Bueno, imagínate Estábamos, yo estaba terminando el colegio La banda había empezado hacía unos poquitos años Ya teníamos canciones grabadas Ya habíamos tenido el suceso con La Caperucha Y empezamos a armar este circuito de bares Desde donde hicimos conocida la música original de Crux Y empezamos a hacernos de una fanaticada fiel Que hasta el día de hoy está con nosotros y nos sigue Así que estar ahí en esa esquina de la Carrión y Reina Vitoria Recordar, viendo esos pósters de los conciertos Que salíamos nosotros mismos a pegar por la calle Fue realmente hermoso Y ahora compartirlo con mi gente de Bajar 106 A través de la señal de tu programa Y siendo tú también parte de esa historia Me parece hermoso Oye, Andy Y justo estábamos conversando ayer en el carro Ustedes fueron la primera banda Acá con nuestra querida Vivi Ayala Que les dio la entrevista por primera vez Así es La Jat 106 fue la radio Donde tuvimos la primera entrevista de la historia De Crux Encarnat Fuimos Sergio y yo Y nos hizo la Vivi Ayala Una entrevista en un cuartito chiquito Que tenía una cabina chiquita Y fue el principio de todo Fue pura magia Por eso el cariño tan grande que les tenemos a ustedes A la radio A la Vivi que no está con nosotros A Jorge Y a todos A todos los que han ido pasando a través del tiempo Por los micrófonos de la Jat Mucho cariño, mucho recuerdo Oye, y ustedes sí han sonado durante todos los años No les he bloqueado Eso Eso no te creo No, no, la verdad Yo creo que a algún día Que vos eres resentido No te voy a decir No voy a decir de qué tipo eres Pero tienes un resentimiento con Con Quito Con todo lo que se llame Quito Entonces Entonces yo creo que nos has bloqueado Por lo menos dos veces al año Si nos bloqueó Sí, porque estaba sonando demasiado también Ya Eso es Oye, este Pablito Pablito Estrella A ver Quiero hablar contigo Pablito Ñaño querido A ver Dígame El día de ayer Y te voy a ser muy sincero Pablo El día de ayer que estuvimos en el En el parque en el Ichimbía Donde fue su último concierto Te sentí un poco Con los sentimientos encontrados Pablo El día de ayer Sabías que Era el último El último concierto No sabías Pero ayer si te noté En la parte de grabación Que hicimos con Diego Lituma Como que ese sentimiento encontrado Como una tristeza Este Sí, obviamente Bueno, creo que más era hambre Mentira, mentira No, la verdad Por supuesto que Son sentimientos encontrados Porque Volver Yo no había vuelto al parque Ichimbía Al lugar este Donde hicimos nuestro show Hace mucho tiempo Entonces Me agarró Y me agarró Un poco de nostalgia Porque me acordé Y ese momento Cuando regresas En el tiempo Vuelven las emociones Entonces Sí, sí Me agarró la tristeza Yo me agarró la tristeza Es innegable no tenerla Sería un robot Si no sentía Que esa Esa melancolía Oye Este Y ayer conversábamos Contigo Pablo El show de Cuenca Fue como algo Medio especial Pero ya el de La Tacunga Como que lo disfrutaste más Lo que pasa es que Mi querido Juanca Después de 17 años O sea Nos queda la memoria interna Todavía Para nosotros En esa época El disquete Pero Costó Digamos que Ese primer show No es que estuvo malo Para nada Pero es Un poco más rígido El segundo Ya lo disfruté Muchísimo más Por supuesto Ya lo disfruté Ya estar como De nuevo en la carretera En la avenida De Cruz Encarnaca Entonces Ya estamos Súper aceitados Y ya lo disfruté Mucho más Chéverazo Este Pablito Santa Cruz Pablito Santa Cruz Las puestas en escena Las puestas en escena De lo que Hace 17 años Se hacía con los Crux ¿Cómo has visto el cambio Hacia Ahora Después de 17 años Obviamente Cuando empezaron Nuevamente A repasar los temas Obviamente Toda la creación Que Como le veníamos comentando Sergio Obviamente Sergio Ha venido tocando Estos temas Y a su ritmo ¿Qué tan complicado Fue adaptarse Ahora A estos tiempos Bueno Pablo Yo creo Le creo que la exigencia Es la misma Hace 17 años Era exigente Tocar en Cruz Y hoy sigue siendo Lo mismo Más verdad De que Hay canciones Que Tienen una versión Más Actual De ahí la parte Del montaje La escena Lo visual Pues nosotros Siempre queríamos También en nuestros shows Ponerle Por ejemplo Llevamos un telón Para poner el logo A tratar Darle alguna gracia Al escenario Donde nos estábamos Presentando Entonces Bueno ¿En qué ha variado En 17 años? Hace 17 años Pues teníamos Lo que la tecnología Nos permitía En esa época Como te digo Al principio Hasta ahí Íbamos llevando Un telonazo Que pesaba Un montón Pero lo llevamos A todos lados Porque lo colgábamos Atrás Y ya Hacía la diferencia Ahora en cambio Bueno Son tres pantallas LED gigante Y todo Sincronizado Con video Mapping Luces Sonido Pues ahora Estamos Haciendo un show Que nos permite En estas épocas La tecnología Y bueno Tenemos que Aprovechar todo eso Para despedirnos Con ustedes Y brindarles Un show De calidad A la gente Actualmente Con lo que Dispone En la actualidad Pablito Este ¿Cómo te imaginas Vos el próximo día Sábado? Este sábado Su último concierto Aquí en la ciudad de Quito Donde Les vio nacer A ustedes A los Crux ¿Cómo te imaginas Que sea Obviamente Va a haber sentimientos Va a haber mucha gente Que va a llorar Y de parte Ustedes también Se les puede ir Las lágrimas Porque nacieron En la ciudad de Quito Se despiden En la ciudad de Quito ¿Cómo crees? ¿Cómo te imaginas Que puede ser Este próximo día Sábado? Bueno Ya más allá De lo que técnico Y Y la calidad Del show Que va a ser Pues La parte emotiva También va a estar A flor de piel Me imagino Vamos Nosotros tenemos que Sentir En la piel Todos esos sentimientos Para transmitírselos A la gente Si es que se nos pone La piel de gallina Como digo Muchas veces A nosotros También la gente Va a ponerse La piel de gallina Porque es Es una conexión Que estamos haciendo Energéticamente Con la gente Y dado que es Un show especial Como dices Del contexto último Con cierto Inquito Que nos vio nacer Donde tenemos Pues la gente Que Más fiel Que nos sigue Que no Que no Que no ha dejado De apoyarnos Que han esperado Diecisiete años Para este momento Pues imagínate Va a ser un momento Subliminal Que chévere Que chévere Este Andresito Andres Para ir finalizando La pequeña entrevista Del día de hoy Que es lo que tiene Guardado Obviamente Por ser Quito O todos los conciertos Que están dando En Cuenca La Tacunga Quito Guayaquil Próximamente La próxima semana Que podemos ver De nuevo De los Crux En Carnac Que vamos a recibir De los Crux En estos shows Vamos a tener Veinticuatro De las Canciones Más representativas De la historia Y la trayectoria De Crux En Carnac Todas esas canciones Están Reversionadas Arreglos increíbles Al tiempo Y el momento Que estamos viviendo Y nada Simplemente Simplemente Es algo único E irrepetible Que vamos a poder Vivir Y disfrutar Con todo el público De Quito Así que te mando Un abrazote Mi Juanca querido El día sábado En el Ágora De la Casa de la Cultura Nos vamos a encontrar Crux en Carnac Y todo el público De la capital De la república Después de 17 años Simplemente Esto es Una emoción Que me desborda Así que Un abrazo gigantesco Y te voy a dejar Porque estamos De este momento Entrando Por una puerta A la sala Voy a poder Ingresar con este teléfono Así que Abrazos Y estamos Dándolo ahí Ok Listo muchachos Les mandamos un abrazo Próximo día sábado Estaremos por supuesto Ahí con nosotros Desde este día miércoles Abrazo Gracias Dignito también Gracias muchachos Abrazo Gracias Abrazo Juanca Gracias Gracias Ya nos vemos Más tardecito En todo caso Tipo una de la tarde Dale Abrazo Bueno Listo Señoras y señores Ahí estaban Me sorprendieron Los cruxes En carnaxes Realmente un trabajo El día de ayer Impecable ¿No? Este agradecer A Diego Lituma De pasaporte De pasaporte De pasaporte a la gloria Hicimos O se está haciendo Un documental Espectacular Con los crux Desde que Desde que iniciaron Hasta su último concierto Hasta el día sábado Va a ser algo realmente Espectacular Bueno Si yo me voy a topar Más tardecito Cualquier cosita que me digan Yo les digo No hay ningún problema Este sábado Mañana regalamos Dos entraditas Ya lo saben Las últimas dos Que me quedan Para que vayan a disfrutar De un concierto Espectacular Dice Es un misterio Lo que está pasando Lo que acontece aquí en mi país En una tierra de naciones De tradiciones En un resumen de Sudamérica Nos encontramos unidos En un abismo sin fin Porque ni diócrres y falsos Nos consideran festín Tendría que acabar Tendrían que marchar Debería llegar al fin Pero la gente no responde Y dice Por favor Por favor Antes La gente no responde Y dice Por favor No olvides pasarme La gente no responde Y dice Por favor Por favor Ponderate Por favor Por favor Por favor Haciendo unas cositas Personales Gracias a Pablo ¿Qué tenemos por acá ¿Qué tenemos por acá? Rápidamente A ver ¿Qué? Ay, 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 ay Entonces la segunda Creo que es la segunda vez Esa No es la primera La segunda O la primera Venga, eso ya ¿Sabes cómo te he odiado? ¿Sabes cómo te he soñado? Jorge ¿Sabes? Caramba Ah, es que está sonando En el de acá Ah, ya Ahí está No No, ahorita Y si Y si hago esto Y pongo acá No, es que no quiero que suene acá Quiero que suene en el otro lado Qué barbaridad Quiero que suene en este Empezar este teléfono Ya Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está, listo Bueno No, no, no Que otra vez dice Este teléfono quiero que suene Ya, ahí sí Bueno Pero es que no entendieron ¿Cómo? Ya lo he estado conectado Ahora sí está A ver, vamos a ver ¿Qué dices vos? El mejor concierto Viteri, Viteri Buenos días Buenos días a todos Conciertazo, conciertazo Mar Anthony Chayanne Y Pitbull En el Estadio Atahualpa Mar Anthony Tremendo concierto Ahí estuve en primera fila Adelante No te vi Marc Anthony Claro Déjame Mi amigo Mar Anthony Marc Anthony Claro Es mi padre 100 pasos A ver Y dice Vamos con Mar Anthony Mar Anthony Chayanne y Pitbull ¿No? De repente te da De repente te da Por volverme a estar Para hablar de los dos Y salir a cenar No me busquen a cenar No me busques No me busques No me busques Yo quedé igual que tú Claro, con Chayam este conciertazo Los tres gigantes Claro, póngale Chayam, por favor Bien, bien ¿Cuál es este bailando bachata? Este es el nuevo disco de Chayam, ¿no? Tiene 40.960.933 reproducciones Ahora tiene 40.960.934 reproducciones ¡Vaya! Chayam Chayam Con el Pidu, ¿no ves? Déjenme ver cuál no fue ese concierto A ver, déjenme ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Este concierto, ya voy a ver, espérate Listo, ahí está Fue, bueno, en Guayaquil Fue el 27 de octubre Lo tengo aquí en el gafete En la acreditación Pero no hay el año ¿Por qué nunca poníamos los años? ¡Qué mundos, no! Solo Pidu fue la feria de Durán El 27, 26 El 25, entonces El 25 de octubre Fue de los gigantes ¡Hey, Rupertito! Estoy buscando El 25, entonces ¡Suscríbete! La verdad, o sea, hay otro concierto que es Los Tres Gigantes. Está Marc Anthony, Juan Luis Guerra y Juan Fernando Velasco. Ese concierto fue el viernes 24 de octubre. ¡Ah! ¡Ah, ya! ¿De qué año? ¡Vas a ver! ¡Ah! No me acuerdo. ¡Frágil de memoria somos! ¡Claro! ¡A ver! A ver, ¿qué dice? Buen día. Uno de los mejores, por cierto. Bon Jovi. Ya puse Bon Jovi. A ver. A ver. ¿Qué dice buen día, señor J.C.? No sé si es que puede ser un buen concierto del señor Paul Van Dyke el 28 de febrero del 2010. Yo ahí tenía 16 añitos cuando fui a ese concierto. Paul Van Dyke, ¿en dónde, ñaño? Porque Paul Van Dyke se presentó acá. ¿Cuándo dijiste? A ver. ¿Qué dice buen día, señor J.C.? No sé si es que puede ser un buen concierto del señor Paul Van Dyke el 28 de febrero del 2010. Yo ahí tenía 16 añitos cuando fui a ese concierto. ¿En dónde? Paul Van Dyke, ¿en dónde? 28 de febrero. Eso debe de haber sido en la playa, puede ser. Porque Paul Van Dyke ha venido dos veces. La una que le trajimos al GIA. Ahí detrás del CCI. Y la otra fue en la playa, en Carnaval, en Casablanca. Paul Van Dyke. Solo dos veces ha venido. No sé cuál, pero claro. ¡Póngale Paul Van Dyke! A ver, si me confirmas. Yo me acuerdo, yo sí me acuerdo. A ver, dice. Buenos días, Chulissen. El mejor concierto del Army Only, 11 de octubre del 2014. No se ha vuelto a repetir algo. Eso fue la movida electrónica. ¿Cuándo le trajimos a Johan Gillen, confirma? Johan Gillen. ¿Ya le trajimos? ¿Ya le traje a Johan Gillen hace 15 años? ¡Largo! 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 A ver, Army Van Dyke. Buen concierto de Army Van Dyke. Ahí vino el SOA. State of the Trance. Claro, ahí vino Centro de Exposiciones Quito Justo fue Si no mal me equivoco Fue jueves o viernes Pero fue De feriado de De carnaval creo que era No hubo mucha gente Esperaba bajo unas 5 mil personas Pero han de haber habido unas 800 mil personas Como no hubo más Perdieron harto billete Una producción de Casi un millón de dólares Costaba eso de Armin Van Buren Gran Armin Van Buren Es más Hay un documental Que se llama Beats Está no sé si es en HBO O en Prime Estábamos caro Solestero Conciertazos No Joda Y suena 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 Y yo después de que no soñarla Algún día podrás ser inscribible Que nunca soñé Que no pasé la voz La vida de Dios La vida de Dios Yo creo que es esta A ver, veamos El sueño es parte de una realidad intangible Que simplemente es eso Un sueño que se queda atrapado En el tiempo y el espacio Gracias Totales Esos sueños acá Los hacemos realidad Sentí que era un buen momento Para celebrar 10 años Y la realidad es una sola Recorrerás luego distintos países de América Como Ecuador En un concierto que nunca olvidarás Soda Estirio Buenos Aires, Argentina Como hace 20 años de su visita al Ecuador Ellos vuelven a hacer historia Una cosa que quiero aclarar Es que nosotros nunca nos peleamos Nunca tuvimos una verdadera pelea Este viernes 26 de octubre A partir de las 15 horas Vivirás, escucharás y recordarás A Soda Estéreo Viviendo un tremendo tsunami ¿No? Olas totales En una entrevista exclusiva a nivel mundial Solo por Hat 106 Radio Fuego A su regreso Su música Sus conciertos Está claro que tenemos otros caminos Y cada uno tiene sus propias cosas Tu historia Para mí Soda es una de aventuras Porque somos parte de tu vida En estos 30 años El fuego se prende con Soda Estéreo ¿Qué tal? Ah Está diciendo Qué barbaridad Ahí estaba la voz De nuestro querido Lobo Claro Hace 30 años Este avance 30 años Dios mío Si es que Si la tengo por acá Déjeme ver Tengo claro A ver Déjeme ver Si la tengo por acá Ojalá 1997 No sé si sea esto A ver Veamos Show Business Call Presenta Swank World Duel 97 De Fuego En concierto El grupo de rock Más grande Más grande de Inglaterra De Fuego Quinto Coliseo Rumi 15 de abril Entradas y a la venta En oficinas Blancar Locales Totos Notas Móvilas Están del Sol Un impacto más Team Producciones Ahí está Se quedaron locos ¿No? 1997 ¡Una! ¡Por Dios! ¿Qué tal? Sin locuras Totos Del Bosque ¡Qué chistoso! En Totos Del Quicentro 1997 Death Leopard A ver ¿Sabes que hubo Un Un concierto Bien bueno 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 Que fue de Arjona Que vino al Estadio Olímpico Maestro de maestros Con toda la La infraestructura Que se puso él Justo Extraordinario Fue hace unos pocos años Bueno El año pasado Estuvo bueno El concierto de Arjona El Blanco y Negro Tour Blanco y Negro El tour que hizo En el estadio Fue el de Si no me equivoco Fue el del circo Déjame ver por acá Mis acreditaciones Claro Es espectacular Ricardo Arjona Un show Impresionante A propósito Todo Absolutamente Todo La escenografía Trae Ricardo Arjona No Claro Trae todo Todo eso Trae Él Acá está Ya les veo Viaje Tour Veintitrés y veinticuatro De Agosto Veintitrés Veinticuatro De agosto Ah no Ese fue en el En el Coliseo Rumiñahui Que hizo dos fechas Arjona Claro Ese Ese concierto Hizo dos veces Veintitrés Y veinticuatro En el Coliseo Rumiñahui A ver ¿Dónde está? Estoy buscando Estoy buscando Fuiste tú Que más está Decirte Sobra Decirte Otras cosas No aprendes A querer La espina O no aceptes Rosas Hubo uno En el dos mil nueve Viaje Tour Buenazo De Arjona También hice Hice tres, seis, nueve Doce conciertos De hecho de De don Ricardo Arjona Buen Claro A ver Otro Buenos días Chulisen, chulisen Alias El resentido De bloqueo Al de Iron Maiden Se fue concierto Tazo, loco Aquí en el estadio Iron Maiden Estadio del Aucas El que estuvo espectacular Fue el primer Aerosmith También Aerosmith Estadio Olímpico Atahualpa Qué lindo Foto también Con los Aerosmith Dice Hola mi querido Juan Carlos Qué hermoso Escuchar a los Crux Qué hay que hacer Para esas entraditas Mañana Pronóstico Reservado Venezuela Ecuador Viernes Regalo Entradas Para quienes Hayan acertado Claro A ver A ver Dicen Hola Viteri Yo fui al primer Concierto de Salsa O sea Como Salsa Vive Creo que se conoce ahora Y ahí fue Tito Nieves Fue Tony Vega Fue Eddie Santiago Jerry Rivera Una bestia La verdad Bueno Claro Salsa Viva Dice En el concierto de Metro Arjona En el Rumi Cuando botaron La bomba de gas Al final Ya no me acuerdo Ahí dice A eso sí No me acuerdo Tito Nieves También Viteri Viteri Creería yo Que fue Por el 2014 Si la memoria No me falla Me parece Que fue 2014 2015 Tremendo Concierto Ahí estuve En Pantoni Chayanne Y Chayanne 2014 Puede ser Puede haber sido A ver Buenos días Licenciado Viteri Un conciertazo Fue el de Korn En el Coliseo General Oye Este Yo algún día Quisiera tener Un espacio Alguien que me Entrevista Tengo una anécdota O sea Con todos los conciertos Que he realizado Durante casi 20 años Cada Cada artista Tiene su historia Cada Cada show Tiene su historia Que hemos vivido En carne propia Realmente espectacular Con Con los Korn Tengo una Una anécdota Con mi cuñado Con el chelito Con el chelito De Korn Asustado Te veo Asustado Te veía Claro Espectacular Korn Coliseo Rumiñawi ¿Dónde está el de Korn? Déjame Justo Justo tengo en la fecha Autografiado El de Korn Fue en abril Mes de abril Acá la tengo 16 de abril 16 de abril Vino Doors Vino Doors Pero obviamente Sin Sin el afinadito No Claro El afinadito No Claro 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 Si vino Con el más No obviamente El vocalismo A ver Conciertos Que lindos conciertos Ve Es que Todos me parecen A lo bestia O sea Todas las experiencias Hasta con las Quirubas Espectacular Les llevamos a un partido A las Quirubas Lo llevamos con Dieguito Jara Cuando recién Salieron las Quirubas Reciencito Estaban La revelación Del año La locura En Ecuador Las Quirubas Les llevamos al partido Ecuador Colombia Del 2000 2002 Puede haber sido 2001 2001 2002 2001 Creo que fue Al Estadio Atahualpa Dios mío Que locura Que fue eso Ves a las Quirubas En tribuna Les sentamos en tribuna ¡Claro! Chistoso pues J.C. Un buen concierto De los mejores Sudamérica Que hicieron Desde ahí Me comenzó a gustar Todo este tipo De música Todo este tipo De tránsito El South America Music Conference De tanta buena música Ni el frío se sentía Ah, eso fue en el teleférico El South America Music Conference El stand Claro, ahí vino ¿Quién vino de ahí? Este, estuvo Julieta Julieta Prandi De Argentina Como invitada especial No era DJ Obviamente Julieta Prandi La La nena La nena La nena de Franchela South America Music Conference Fue día viernes Porque el día sábado Tenía yo matrimonio En mi cuello Clarito Bajé a las 7 de la mañana Del teleférico Y a las 9 estaba En la iglesia Y casaba Un gran amigo Y yo era testigo Yo era testigo 7 de la mañana Bajé Del teleférico No sé si estaba Eric Morello Yo creo que si En el primer Music Conference Creo que estaba El señor Que ya falleció Hace varios Varios años Eric Morello Déjeme El gafete Tengo por acá O sacaste el gafete Pero no veo la fecha Se me han puesto El SAMC South America Music Conference Staff Latinoamérica Baila www.samc.net Chistes Teleférico Sin acuerdo Señoras y señores Vamos a una pausa Regresamos Con nuestra última Hora Que nos vamos Vamos con una pausita Regresamos 106 106 Toda la música Todo el día Te acompañará 106 Todo el tiempo Siente como el fuego Va metiéndose en tu cuerpo Te encenderá 106 Todo el tiempo Fin de espacio Publicitario Aguijo 106 Contacto Con nuestra música Chiste ¡Para la música! Chiste ¡Para la música! ¡Para la música! ¡Suscríbete al canal! 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 Un arrocito con concha, un arrocito con camarón, los patacones rellenos del maduro tropical, la sopa del cabrio, ¡sabroso! ¡Suscríbete al canal! 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 de la radio en el Dankardt, en el hotel, no me acuerdo cómo se llama el hotel, que es frente al Kicentrum y ese mismo día se presentó Bruno Mars claro buen concierto y el mes de febrero, marzo vino ay, ¿cómo es? Maroon 5 claro, Bruno Mars 4 o 5 de diciembre fue eso, claro sí, sí, sí me acuerdo, clarito pero fue en diciembre, fiestas de Quito conciertazo dice a ver ¿qué dice J.C.? ¿sabes qué? los dos mejores conciertos que recuerdo fui el uno fue Roger Hudson de Supertramp y el otro, Roxette ahí cuando te dije que andabas hecho el rico yo saludos yo siempre soy rico a ver Roxette acá lo tengo justo aquí 2012 World Tour Roxette Coliseo Rumiñahui claro y ese concierto fue si no mal me equivoco fue día sábado del 2012 y el día jueves o sea pasó sábado domingo lunes martes miércoles jueves hicimos Carlos Santana 2012 sacados la ispa claro muertos agotados de esperar el fin no me acuerdo si fue martes miércoles o jueves el de Santana claro Roxette claro Carlito Santana fue después de este concierto claro a ver déjame ver para quienes me preguntan lo de Airo Mede ya encontré fue martes 10 de marzo 2009 martes y ahí encontré y el de Roxette fue Roxette 2012 live colección de general Rumiñahui ese fue ahí está y después de después de algunos días fue el de Santana Carlito Santana va a ver Santana Santashpa Carlos Santana claro o sea un concierto que para la mayoría de gente dice que esto va a búsqueda es que es guitarra pero verle a la a la eminencia Carlito Santana claro vamos a poner samba patí que bestia concierto concierto para estar sentado un olor a tabaco flaco ve a ver que fejota como te va buen día el concierto también de la de la tóxica que fue me parece marzo del 2003 si no me equivoco de la tóxica de la Shakira estadio olímpico Tahualpa tour mangosta tour de la langosta o mangosta claro si me acuerdo ese no hice ese si no hice estaba muy guagua no mentira señor Viteri buenos días conciertazo también bueno en 1995 John Bon Jovi ya puse ya yo casi lloro yo lloré yo lloré en el desastre yo lloré con trátame suavemente ahí lloré se me fue me fui de llantén los primeros conciertos de Maná y Vilma Palma porque dicen que si un grupo de pop rock quería ser famoso tenía su primera gira internacional debía venir a Ecuador tú que estás en este mundo a ver este los Maná tienen un cariño muy especial por por nuestro por nuestra ciudad por nuestro país porque aparte después de fue el primer concierto que apostó en aquellos en aquello tiempo Tim Producciones de traerlos a los Maná y Maná recién estaba puesto el nombre de Maná recién en ese tiempo antes se llamaban Sombrero Verde los Maná y le tienen un cariño enorme enorme porque aquí en Ecuador Coliseo General Rumiñahui yo estuve ahí en ese concierto le dieron le dieron una patada de buena suerte para lo que ahora es hoy Maná Maná es una de las bandas más agradecidas en la historia que agradece al país a Ecuador por ser los primeros en abrir las puertas gracias al concierto se dispararon los Maná claro antes se llamaban Sombrero Verde y he hecho yo conciertos de los Maná igual que Arjona casi unos 12 12 conciertos Quito Guayaquil Cueta Quito Guayaquil Cueta Quito Guayaquil Cueta Quito Guayaquil sufrido claro ahí nos quedamos con los churros hechos todos se perdió mucho dinero porque claro este se perdió 200 mil dólares a pesar que no vinieron ¿no? porque dentro de los contratos de las cláusulas dice si hay algo que no se puede dar ya pierden la plata nomás claro entonces como la empresa esta empresa de la que traía cuando hubo el terremoto en Ecuador ya desapareció entonces tenían un plazo de un año para hacer pero no nunca lo hicieron y ahora sé que mis panas regresan para el mes de abril realmente unos tipazos unos tipazos son muy queridos muy queridos acá en el país y ellos también quieren mucho a este país los Maná mi creo que es mi segunda o tercera banda favorita claro y de hecho vamos a estar en este concierto Maná el claro Iron Maiden Metallica pero un concierto que me acuerdo me acuerdo hasta ahora me fui creo que fue hace unos será 2004 2005 no recuerdo pero es mega desde la plaza de toros no recuerdo porque nos fui con uno de mis tíos mi tío nos encontramos con mi tío y me me dio letrada y en junto y estuvimos ahí fue fue algo inolvidable Megadeth para mí eso es Viteri uno de los mejores conciertos también Megadeth en la plaza de toros bueno Megadeth no hice íbamos a hacer Megadeth pero dos días antes eh desistimos de ese concierto de Megadeth antes de Metallica correcto antes de Metallica a ver ¿qué dice señor Viteri? buenos días a ver un concierto hace exactamente casi 19 años que fue concientazo para mí a pesar que fue en un lugar pequeño en el ágora de la casa de la cultura cuando vino Alan Person Project ese de Alan Person tampoco lo hice hizo otra empresa debe haber sido bonito Alan Person sí, sí, sí vamos con Alan Person debe haber sido bonito no, no, no estuve ahí ¿para qué les voy a metir? si no estuve ahí no estuve a ver ¿qué más Viterito? buen día el gran concierto de John Bon Jovi cuando decían que estaban poseídos por el demonio vivotaban desde un helicóptero publicidad Dios te ama ya viene el diablo cayó una caja y lastimó a una persona al borde de la muerte acuérdate Viteri al borde del fracaso Kiss en el bicicletario del 12 de abril 2015 Juanquita también Brian Adams también estuvo en ese concierto claro en el Rumiñahui espectacular Brian Adams vamos con el señor Brian Adams el Brian el Brian ve Brian Adams este también hizo buen concierto claro a ver ¿qué fue Viteri borracho terco? Bad Bunny el mejor concierto que he asistido Bad Bunny más que todo creo que era por la edad Carol G no pelado como vos el de Bon Jovi en el estadio Atahualpa ah yo pensaba que era Bad Bunny cuando estamos al frente incluso en manos nos escupió el agua puta vez yo pensaba que era Bad Bunny el que te fuiste como vos te encanta holas buen día calle 13 y Manu Chau 2012 estadio olímpico conciertazo si estuve ahí ese calle 13 ese René es un espectáculo es un tipazo si, si, si bueno Manu Chau me encanta Manu Chau y calle 13 Cache 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 vamos atrévete para vos borracho terco manzano está piñado tiene una energía este man es uno de los pocos artistas que no necesita teleprompter para cantar sus canciones teleprompter es el televisor que les ponen al frente de los artistas siguiendo la letra de la canción este man no y todo es una palabrería de René espectacular en serio no utiliza teleprompter capacidad mental para recordar todas las canciones y todas las frases que tiene el área abdominal que va a explotar como fiesta patronal que aclar déjame ver dos yo sé que a ti te gusta el pop rock latino pero es que el reggaetón se te mueve por los intestinos por debajo de la puerta como un submarino te saca lo de inglota y no ya tú sabes señoras y señores 14 14 de abril 14 de abril mi amigo o si rumiñaui espectacular lo más grande yetero lo turo en la casa de la cultura no hice yetero lo turo pero hice o si foto toca a ver dice otro por acá vamos rapidito que dice Viteri buen día un mega concierto que dio Depeche Mode en el Pasadena en Los Ángeles el One Zero One Ecuador digo Peñaño con los mejores conciertos que dio inclusive dijo David Gaghan vocalista de Depeche Mode que no se va que no van a poder dar un concierto tan grande como el que dieron en esa época en el 86 si no me equivoco saludos Viterito bueno yo fui al del dos mil dos mil cinco dos mil seis estuve uno de Depeche Mode en Los Ángeles California lindo lindo concierto es más pasó por detrás mío David Gaghan Juanquita aunque no fue ningún buen concierto el de Vanilla Ice fue la el inicio de que si se podía hacer buenos conciertos en el estadio Atahualpa y llenar el estadio con un concierto con Franco De Vita me acuerdo Ice Ice Baby otra Ice Ice Baby play the funky music otra Ice Ice Baby con Franco De Vita se presentó claro ese fue el primero a ver Juanca como vas uno de los mejores conciertos de los que he estado fue In Excess In Excess y un par de meses después con DJ Tiesto que también recuerdo haberte visto In Excess Coliseo General Rumiñawi ahí no vino ya este un año antes había fallecido Michael Hutchins claro y hubo una canción donde pusieron el holograma o pusieron en pantalla a Michael Hutchins si me acuerdo está este Coliseo General Rumiñawi In Excess y un año antes o meses antes y había como es a ver In Excess In Excess un día este semanas o meses antes de anunciar que venía a Ecuador Michael Hutchins se muere si de verdad en serio Michael Hutchins el mejor concierto fue cuando vino Buen Jovi tu primer besaquito y se escuchó por este mes la cuña comercial saludos de San Boto no les pongo no les pongo la cuña porque es de ese caballero solo admitieron un concierto inolvidable también fue el de Judas Press no fue una bestia de show Santi creo que es dice porque antes estaba en todos los conciertos donde o con quien trabajabas Team Producciones 20 años excelente concierto fui al de Paul McCartney ahí estuvimos Paul McCartney espectacular estadio de la liga un excelente concierto fue el de Paul McCartney lo malo que en ese estadio bien ese estadio la acústica del estadio de liga espectacular estuvimos en la prueba de sonido de Paul McCartney y se tocó todas las canciones que no toca habitualmente en los shows se mandó una prueba de sonido de casi 45 minutos y obviamente te vendían la entrada una entrada especial para para la prueba de sonido que te costaba como 150 dólares pero obvio había unas 100 personas 100 personas disfrutando del show de Paul McCartney en la prueba de sonido pero las canciones que tocó Paul McCartney no tocó en el por ejemplo I'm can't believe in that tonight por ejemplo esa canción no tocó en el concierto en la noche tocó todas las canciones la mayoría de los Beatles en el en la prueba de sonido claro sí 20 años 20 años trabajando con Team Producciones hola Juan Carlos del tema de hoy es las mejores conciertos que se hayan realizado en Ecuador sí debes conseguir escribir un libro de recopilando las anécdotas de tantas estrellas claro a Ross Meade en septiembre 2017 y Luis Miguel 2019 marzo 2019 ese concierto no se dio el del 2019 si no mal me equivoco el de Luis Miguel el de Ross Meade en septiembre sí tenemos fotos unos tipazos es más Pablitos Estrella Rockbox abrió ese concierto Pablo Estrella tiene ¿por qué pasaba? por atrás del escenario los Ross Meade ¿cómo si no? Steve Tyler ¿qué dice? hola hello hello a todo el mundo se toma fotos con Steve Tyler en la parte de backstage buen tipazo tipazo claro dos Aries de ahí tuvimos la oportunidad de tomarnos la foto claro esos artistas ven después hicimos el otro también que que vino a un festival en el en el mismo estadio Atahualpa claro 2012 2017 ah no el de 2017 fue el festival el de antes fue déjame ver ¿dónde está? aquí está el de Paul McCartney déjame un momentito 28 de abril 28 de abril del 9 de la noche 28 de abril Paul McCartney y el de el de los Aries Smith por acá está Dime I could spend my life in this sweet surrender I could stay lost in this moment no matter o sea aquí está el gafete pero está tapada la fecha caramba ¿dónde está? el de los gangs a ver aquí está Aries Smith pero no está la fecha tampoco encontré el de Dave Leppard que chistoso ¿cómo no vamos a poner la fecha? algunos gafetes se hubieran cargado de los gafetes a ver eh ¿qué dice? Tupana el Marilyn Manso mi amigo 2012 vino a ver cómo queda el campeón en Barcelona y dio el concierto Marilyn Manso espectacular qué linda experiencia que tuve con Marilyn Manso por Dios qué linda una de mis mejores experiencias mi amigo Marilyn Brian hello Brian hi casi me muero casi me muero mi amigo qué barbaridad qué linda experiencia que tuve con Manso a ver dice eh qué es este hola vitral cómo estás buenos días el concierto primer concierto que me fui yo cuando tenía 10 años allá en el 95 más o menos de Bon Jovi de Morata 95 1995 31 de octubre Molotov la primera vez que vino en la Plaza de Toros no me acuerdo de ese no vino con Panda creo que vino con Panda Molotov a ver un concierto que hasta ahora recuerdo es el de el grupo América en la en la Plaza de Toros Pito Clementa Plutera creo que voy ese fue en el claro América América a ver hola señor Viteri buenos días cómo le va acá desde Valle de los Chillos reportándome como todos los días claro el concierto que hicimos con Team Producciones Air Supply y Franco De Vita de pronto también estuvo usted en ese Air Supply sí claro claro que estuvo claro pucha pero ese es noventas claro dice Grupo Musical Gales Aprieto el show para Leo Dan su servidor a ver a ver qué barbaridad ese man ahí está bien con Leo Dan Vanilla Ice con el general en la Plaza de Toros Quito por el año noventa de ese si no me acuerdo pero Vanilla Ice vino con Franco De Vita no a ver Carlitros Carlitros Coaching Valentino 500 mensajes los mejores conciertos en el Ecuador hasta aquí Santana Brian Adams Metallica Héroes del Silencio Bon Jovi y Iron Maiden también puede ser pero Ozzy fenomenal pana fenomenal Ozzy Osbourne a full el Rumi y pare de contar pues pana el resto veamos si llegan bandas más grandes pero aunque ya los mejores están viejitos ya están solo de turismo y ya para retirarse esa es mi brother yo tengo una información que me la hicieron hace un par de semanas atrás no sé si será cierto creo que sí creo que sí se puede dar ya les voy a decir un concierto de Vanilla es con chulla canción claro posiblemente no les digo viene cuando les digo viene viene a ver dice qué pasó con Taylor Swift nunca estuvo anunciado Taylor Swift la que sí está anunciado para el 2024 es Dua Lipa ¿no? otro concierto que me anunciaron para el 2024 es Coldplay me dijeron que están ya haciendo una nueva gira los Coldplay que puede ser 2024 dependiendo donde inician los Coldplay puede ser 2024 2025 Coldplay Ecuador dice ¿qué más Juan Carlos? ¿cómo estás? oye aquí ha habido conciertazos de hecho aquí en Quito yo te voy a mencionar en los que he estado yo estuve en el de Deep Purple en el de Iron Maiden en el de Kiss en el de Guns N' Roses en el de Metallica y eso que Metallica vino dos veces el de Supercrum de Roger Hudson el de Ozzy Osbourne el de Judas Priest el de Paul McCartney y el de Carlos Santana así que bueno las fechas no me acuerdo pero bueno ahí te dejo los conciertos que yo he asistido y que han sido buenazos de Inolvidables aquí en Quito bueno chévere este el del Rogers que es en diciembre dicen era que le traigas a Michael Jackson ¿cómo es que yo tuviera la plata? ah fue a Chile ¿no? fue a Chile Michael Jackson y Argentina y buenas tardes o buenos días no te olvides para la vieja guardia ilegales hombres que en la chorrera claro es más tengo aquí ilegales en la chorrera verás les voy a hacer recordar para para la vieja guardia espérate ¿dónde está? esto fue de emoción ilegales ilegales de España vamos a ver la cuñita así para que escuchen nomás para que les traiga gratos momentos espectacular concierto del año lo más sensacional del rock latino con hombres y los ilegales en la chorrera el viernes 16 a las 19 horas y en Guayaquil sábado 17 estadio modelo a las 18 horas ah ¿qué tal? entradas a la venta en Quito Super Maxi S.I. y El Bosque J.D. Ferro Guzmán y Totos y en Guayaquil Radio Cristal J.D. Ferro Guzmán Policentro y Casa Musical Gallardo ahí está ¿cómo les quedó el ojo? ah ah ¿qué tal? bien concierto excelente fue el recuerdo de los hombres gay y los ilegales de la chorrera así como no recuerdo así como recuerdo cuando fue el coliseo Rubiñahui Willy Colón y Rubén Blades claro lo sorprendente que fue una entrada que costaba de 2 a 5 dólares a ver ahí está el mismo el mismo el mismo Oswalt yo te di eso yo te de verdad yo te daba los cafés yo era el repartidor de cafés de Cranberries de Ecuador eso fue el 10 de febrero 20 horas vino Dolores Orián vino casi se suspende ese concierto vino enferma tuvimos que llamar a la ambulancia a un doctor para que ese mismo día para que le le cure no sé que le pondría cortisola no sé que le pondría pero salió hecho una bala al final del concierto ahí quedó agotada Dolores Orián es más de aquí se iba a Colombia y Venezuela Colombia ya no hizo ni Venezuela suspendió el concierto de Cranberries 10 de febrero antesala a el día de la por y la amistad claro claro ahí está en Ecuador en Ecuador Viterito entonces hombres que hay enanitos verdes muy buen concierto muy 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 bueno está bueno está bien ahí está a ver vamos con otros quienes no hayan dicho a ver quienes no hayan participado a ver Viteri ¿cómo vas? el primer concierto que yo fui fue cuando vino Garibaldi en el año 90 90 91 y cuando vino Vanilla Ice no fue con el general fue en el estadio Atahualpa y se iba a presentar con Pericles y Franco De Vita pero el aguacero fue tal que suspendieron todo y el famoso Vanilla Ice salió como a la medianoche una de la mañana saludos Viteri plaza de toros fue Garibaldi claro qué chisto no era Garibaldi lo comía a ver dice no fui a ninguno de los dos no fui a ninguno de los dos nunca he ido a un concierto en Quito qué va Ero Ramazzotti no sé qué tal le fue a Ero Ramazzotti este o el año anterior que vino pero la primera vez no pudo presentarse por cuestiones de carga venía tenía que aterrizar el avión más grande del mundo que es el Antonov ruso con toda la carga de Ero Ramazzotti y por cuestiones de logística del aeropuerto internacional Mariscal Sucre en ese tiempo aquí en Amazonas no podía aterrizar ese avión por la altura y por el peso del Antonov el avión más grande de carga del mundo ruso por eso no vino y suspendieron Ero Ramazzotti es más de a ver tengo la cuña de Eros debo de tener Eros ah no si si tengo pero está con la voz de ese caballero así que nada quienes no han participado vámonos vamos señoras y señores a ver de los que tengo por acá para decirles más o menos de los que hemos hecho a ver déjenme este Juan Fernando Velasco Iron Maiden Metallica Rosset Café Tacuba Kiss de Cranberries Metallica Santana Paul McCartney hizo de este Aero Simple Plant Hombres G La Bersuite Death Leopard ¿Cuál más tengo acá? Simple Plant el White Fest el South America Music Conference la producción del Papa cuando vino el Papa Juan Pablo no es Francisco Mauro Picotto Tiesto Andrés López Nelly Furtado Eraser Maná Crux Maná Rubén Blades Aaron Smith Pitbull Tercer Mundo Arjona Kudai Velasco Maná Jonas Brothers Los Pequeños Gigantes Arjona El Welcome to Party El Welcome to Party A Sexy Una Novel Kito Fest Kito Miam Sting Charlie García Sol Estéreo Bon Jovi Alter Fest Carlos Vives Del 2002 Del 2002 Riqui Martin Aventura Alejandro Fernández Enrique Iglesias Miley Cyrus Panda La Mosca Estiva Oqui Boemia Boemia Julio Iglesias El Circo del Sol Miguel Bosé Aquí está el Dinex Aquí está el Dinex No sabía Déjeme ver Mayo 22 Mayo 22 Dinex ¿Para qué Recuerde Recuerde Claro Sí, sí, sí Verdad Vilma Palma Y Timbiriche Vilma Palma Y Timbiriche ¿Fue? No No creo A ver El último Hola Juan Carlitos DJ Culebra ¿Cómo va Daniel Lindo? Saludos Oye ¿Qué van a saber Estos agropecuarios Del concierto que hizo El primer concierto Que hizo Juan Luis Guerra En los 440 En el Estadio Olímpico Tahualpa Hay un diluvio De la madre Y no hubo mucha gente Y en la canción Que lleva café en el campo Todo el estadio Sacó los paraguas A hacerles bailar Conciertazo O sea Y no hubo mucha gente En este concierto De Juan Luis Guerra Sí, sí, sí Me acuerdo ¡No vamos tío! Gracias a José Capitán Cangrejo Hablan por nosotros Los mejores cangrejos de Quito Hoy no te olvides Miércoles 2 por 1 en Conchas La Luz, Cumbayala, Floresta, Guanguitagua Y San Rafael Miércoles 2 por 1 en Conchas Gracias Universidad de Indoamérica Vamos a crear nuestra propia historia Porque para cambiar sus historias Primero decidimos cambiar la nuestra Oferta académica en posgrado Más información en www.induamerica.edu.es Campusito, Machala y Sabanilla Gracias al concierto de los Crux En Carnac Este día sábado Mañana regalo dos invitaciones Día viernes Hacemos el sorteo Mañana juega mi país Juega Ecuador Las entradas de Crux En Carnac Este fin de semana Este día sábado Están en latiquetera.es Pueden ir a cambiar Pueden ir a cambiar Sus entradas físicas ¿No? Gracias a la mejor comida mexicana Pacan Roll De once a veintiún horas República del Salvador y Suecia Almagro y Wimper Y en el Valle de los Chillos Señoras y señores Nos vamos Hasta el día de mañana Si Dios lo permite Pasaremos de regreso A partir de las diez En punto Quedan en buena compañía Junto a los Hot Ligens En la estación del fuego Chao Ecuador Pararán Pararán Yo vivo en mi mundo Y no te tengo que gustar Camino por las calles Y disfrutando la vida Algunos no te quieren Porque digo la verdad Soy loco, inofensivo Irreverente Nada más Con un hotel de fuego En este día Nos vamos a brindar Yo sueño en todos lados No te dije Porque estoy en la car No te dije Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.